Corazones, vean esta peluca, no, qué peluca, me encantó, 218 por Aliexpress, no se tardó casi nada en llegar, 15 días si acaso, 20 días miento. Miren cómo traía su cofia para que se protegiera y una para que tú te la pusieras. La verdad es que por dentro el tejido no se me hizo como tan buena calidad, pero bueno, pues que esperaban por 200 pesitos, ¿no? Sí está un poco como plastificada, da mucho calor, pero sí se ve real al momento de que te pones una gorrita o algo así. La verdad es que se ve un cabello muy, muy bonito, está fácil de cuidar, de cepillar, eso también me gustó y es muy importante para cuando eliges una peluca que se pueda cuidar y no se le caiga tanto el cabellito. Ya ven, con gorrita se ve muy padre, a diferencia pues de la raíz no está tan increíble, pero sí se las recomiendo para que la pidan. Por ejemplo, ahora que fue lo del mes del Pride, estuvo increíble, me encantó traerla. La lucí mucho y mucha gente me la chuleaba así como de que, ay, no vente, se te ve padrísima porque está fabulosa, me encantó. Miren nada más si se las prestaba a otros, la puedes usar como de ladito también para que no se vea así como que la rayota en medio, pero está increíble, se las recomiendo. Nos vemos en el siguiente video.